La verdad que, Juanvi, me hiciste emocionar con tus palabras porque además sé el gran esfuerzo que han hecho, no solamente Juan Pablo, sino esta comisión y todo el pueblo de Gessler para que hoy, tanto el pueblo de Gessler como sus vecinos podamos compartir con ustedes este aniversario. Para mí, saben que Gessler es una localidad importantísima para mis sentimientos, porque hace muchos años que venimos trabajando en equipo. Y eso es lo que hacen las instituciones de Gessler. Los vecinos los envidiamos, sabemos el trabajo que llevan a diario por sus instituciones educativas, sus instituciones deportivas, sus instituciones culturales. Y la verdad que son un ejemplo para toda la región. No los quiero aburrir, solamente quiero decirles feliz cumpleaños y seguramente seguiremos celebrando cada aniversario con el trabajo y empuje que tiene esta localidad. Muchas gracias. Hoy es una fecha muy importante y especial para toda nuestra comunidad. Y en lo personal, me colma de orgullo tener el honor de presidir esta comisión de festejos del Sesquicentenario, que se conforma por representante de cada institución del pueblo. Son las instituciones, la piedra fundamental en la construcción de la identidad de cualquier pueblo. Y el nuestro no es ajeno a ello. La comisión de festejos se formó en los primeros meses del corriente año. Y a lo largo de todo este tiempo, nos hemos reunido todos los meses con el fin de intercambiar ideas y proyectos. En pos de que la celebración por los 150 años de Hesler sea una verdadera fiesta. Hemos estado atentos a cada detalle, desde lo más ínfimo hasta lo más circunstancial. No quedó nada librado al azar. Fue una tarea conjunta de mucho trabajo y dedicación. Porque cada uno de los que la conformamos dispuso de su tiempo y de su capacidad de trabajo para lograr un objetivo común. No me quepa la menor duda de que este día será inolvidable para todos los aquí presentes, como lo es para mí. Que tuve la posibilidad de participar en el Centenario en el año 1972. En ese momento, apenas tenía 19 años. Y me tocó ser uno de los mozos del gran almuerzo que se hizo en esta misma plaza. Hoy, 50 años después, con más experiencia, pero con el mismo sentimiento de respeto y cariño inconmesurable por este pueblo, asumo la noble tarea de ser el presidente de la Comisión de Festejos. Mi deseo para todos los que me están escuchando es que participen activamente en las instituciones que tan necesarias son. Y que siempre valoren lo que aquí tenemos, que será mucho para algunos o será poco para otros. Pero es nuestro y hay que cuidarlo con el corazón. Felices 50 años, 150 años, perdón, Hessler. Gracias.